Te entregué mi piel, me modé en tu ser Solo quise que seas mi mujer Siempre te cuidé, nunca te fui infiel Y ya me te juro como a nadie Quiero saber, hazme saber Cómo pudiste dejarme ir Quiero saber, hazme saber Cómo podrás dejar mi amor Con todo lo que hicimos Cante Damián Cuarteto, papá Te perdiste mi amor Y yo, y yo te estaba amando Te perdiste mi amor Y vos dejaste mi cama llorando Cada uno perdió Lo que muchos no han logrado Ni soñando Saliste a buscar, no sabían igual Esos besos que yo te entregaba No pudiste hallar la felicidad Esa que tanto deseabas Quiero saber, hazme saber Y cómo pudiste dejarme ir Y cómo pudiste dejarme ir Quiero saber, hazme saber Cómo podrás dejarme ir Cómo podrás dejarme ir Con todo lo que hicimos Cante Diego, cante hermano Te perdiste mi amor Te perdiste mi amor Y yo, y yo te estaba amando Te perdiste mi amor Y vos dejaste mi cama llorando No, cada uno perdió Lo que muchos no han logrado Ni soñando Cuarto te perdiste mi amor Para que el baile era popular Eso Vamos compadre Te perdiste mi amor Y yo, y yo te estaba amando Te perdiste mi amor Y vos dejaste mi cama llorando Te perdiste mi amor Nunca supiste cuándo Nunca supiste cuándo Te perdiste mi amor Y hoy Hoy podemos remediarlo No, no No sé qué nos pasó ¿Por qué no lo intentamos De nuevo? Gracias hermano, gracias Diego A los muchachos de la conga Gracias por la invitación Aguante el cuarteto Bueno, sinceramente Muchísimas gracias A mis amigos Al Diego Por la invitación A los chicos de la conga Sinceramente para mi Esto es un honor Es un orgullo Pueden compartir Una canción En el disco Con el Diego Con los chicos de la conga Y decir que la unión Hace la fuerza Aguante el cuarteto Como siempre Aguante el cuarteto Papá Nos vemos Gracias hermano Nos vemos Nos vemos Nos vemos Vamos allá Que hasta fui en fin